Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el Cantón El Amatillo. Bueno, San José está conocido como El Amatillo, realizando esta hermosa fiestecita para todos estos niños y niñas que viven aquí. Quiero decirles que esta fiestecita se ha hecho gracias a varias personas. Las tengo anotadas porque son varias, ¿verdad? Para no dejar a ninguna. Son Blanquita Orellana, Mayra Yesenia Cruz, Fredito Orellana, Marlet de Nejivas, Toñito y Lucero y dos personas anónimas que nos han colaborado con las dos piñatas. Ellos no quieren que les mencionemos los nombres, pero dos muchachos donaron una piñata a cada uno para que ustedes puedan reventar la piñatita. Ahora, ahorita vamos a dar el sorbete, después vamos a hacer la piñata y después vamos a dar el pastel, cada cual con su video. Ahora los niños, yo quiero que al contar tres, vamos a decir gracias así con las manitas allá al celular. Vamos a ver si han comido, si han comido desayuno. Al contar tres, uno, dos, tres. ¡Gracias! ¡Vaya los chiquititos allá, que ya ven! Con las manitas, gracias. Bueno, entonces ahorita vamos a repartir el sorbete, gracias a estas personas, ¿verdad?, que han querido colaborar para que los niños pues tengan un momento alegre aquí, este, ya debido a la pandemia. Esto es iniciativa de mi cuñada Cone Ridera, ella siempre pensando en el bienestar de los adultos mayores y de los niños. Gracias.